Muy bien, vamos a comenzar con la cocina, ¿les parece? Para la cocina de hoy vamos a agarrar, ¿sí? Vamos a tener una suprema rellena. La suprema rellena la vamos a hacer con la técnica fácil que era, ¿se acuerdan, no? Retirar el filé mignon, que siempre trae en la suprema, hacerle un corte en la mitad y ahuecar para ambos costados. Esto era la técnica que se llama... ¿Cómo? ¿Cómo se llama? No, 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 no. Esa el negrito la sabe. Cachuflet. Muy bien, Rinaldi. Cachuflet. ¿Se ve? Ahuecada. Técnica cachuflet. El filé mignon ya aprovechamos a hacerle un cortecito en la mitad. No uso hilos, no uso nada, no uso palillos. Para esta técnica no hace falta nada. Aplanamos y ya tenemos la primera parte lista. Con esto entonces, con esta técnica, directamente puedo rellenar las supremas con el producto que quiera. Cuando digo con el producto que quiera, por ejemplo, rápido, mirá, te lo hago fácil. Le van a poner en el interior un poquito de sal. Aparte de sal, ají molido, ahora se viene la pasta, orégano, ají molido, orégano, sal. Tengo unos morroncitos, de estos que cocinan en el horno, se cocinan en el horno o en aceite, le ponen morrón. Y aparte de poner morrón, le vamos a poner algunos quesos, algunos quesos. ¡Qué rico! Le voy a poner queso. ¿Sí? Entonces, por eso, algún queso le voy a poner, eso es lo que digo. ¿Sí? Eh, ¿qué queso quiere que le ponga a usted? ¿Parmesano? ¿Recianito? Está bien, se le puede poner parmesano y recianito por una cuestión de sabor. Pero el queso para que vos cortes, quede fundido y sea rico, que vamos a utilizar hoy, es este. ¡Sí! Hoy nos acompaña la receta, el queso muzarella Verónica, de aroma y sabor suave y con una elasticidad ideal para las recetas como la de hoy. Es la que usamos siempre que hacemos pizza en el programa. Verónica, elabora desde hace 90 años productos lácteos sanos y confiables. Lácteos Verónica, una verdadera costumbre familiar presente en miles de hogares argentinos. Verónica, sabores que hacen bien. Muy bien. Entonces, queso muzarella. Che, acá la idea es, yo le pongo muzarella, entonces morroncitos, el ají molido, el orégano, un poquito de sal. Esto, por ejemplo, a nuestro director no le gusta. ¿Eh? Aceitunas. ¡Pone! Y al camarógrafo tampoco, porque es lo que él ve siempre en su cuerpito. Un aceituno. Muy bien. Negrito, no. No, chicos, con amor. No, no, no. Con amor, con amor. Miren, miren. Miren. ¿Se acuerdan el filé mignon? Sí. Lo pongo como adentro, como si fuera parte del relleno, haciendo una tapa. En la técnica cachuflete es esto, siempre se le pone algo adentro, ¿ves? Ahí. Y ahí queda perfecta. Mirá. Rellena, esto se va a cerrar. Se va a cerrar, ¿sí? Y entonces no va a perder el queso ni nada, va a quedar sellada. Con esta técnica podés hacer lo que quieras. ¡Sí! Mirá. Hoy puedo, lo que digo, lo que quiera es, puedo ir directamente a la sartén, dorarlas de un lado y del otro. O puedo directamente llevarlas al horno, ¿sí? Cocinarlas en el horno. Hoy decido hacer lo siguiente. Las paso por harina. Una vez que está pasada por harina, las llevo a la mezcla de huevo por donde pasan las milanesas. Mi mezcla yo le pongo el huevo, leche, mostaza, sal, pimienta, ¿sí? Un chorrito de aceite de oliva para perfumar si querés. Las dejan ahí, ¿sí? Las dejamos ahí. Una vez que están bien pasadas por el huevo, las llevamos a la miga de pan. La miga de pan puede ser rebozador. Acordate que el rebozador está diseñado para empanar productos. No es que es pan rallado, ¿sí? Nunca fue pan, pero ustedes pueden utilizar pan rallado como hacían las abuelas. Es más, mi abuela tenía una maquinita, tenía una maquinita que era la ralladora de pan. El pan viejo que siempre sobraba, se pasaba... Mezclaba, trac, 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 lo pasaba... Me mezclaba las dos, un poco de las dos. ¿Eh? Mezclaba. Me mezclaba un poco de las dos. Bueno. Una maquinita. Entonces, cada uno, hoy ya el producto que domina es el rebozador en muchas casas. Hay a quien le gusta, hay a quien no. Bueno. Bueno, ya sabés que podés usar miga de pan. También a veces nosotros utilizamos la miga de pan fresca del pan lactal, que queda muy rica. ¿Sí? Así que... Ahí va. No voy a pasarla dos veces por la miga de pan. Bueno. Con una vez estamos. Perfecto. Muy bien. Chicos, mirá. Sí, 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 dele. Mire. ¿Puedo? Aceite. Si las vas a hacer en aceite, te digo, son enormes. Si las hago en aceite y pongo el aceite a 180 grados, las supremas quedan crudas. Claro. Entonces, aceite 140 grados que se cocinen tranquilas. ¿Ok? También las podés poner en el horno, horno y dar las vueltas para un lado y el otro. Así te quedan perfectas. Mire, ¿tiene un bollito de masa? Gracias. Una cosa importante que les quiero contar hoy, que me parece muy importante. Es lo siguiente. Yo tengo huevos. Vení, Chino. ¿Tenés las manos limpias? Sí. Bien. Tengo huevos. General. General. Al huevo le agrego un poquitito de agua. Una cucharadita. Dale, dale. Aceite. Harina. Y cuatro huevos. Tengo, son aproximadamente 200 gramos de harina. Y cuatro huevos. Se va a mezclar y se va a amasar. Puede hacer la calco. ¿Aquí ya está calco? No, no, quiero que usted le muestre a la gente que también sabe amasar. Sí. Ahí está. Mientras que el chino amasa, es una cuestión de tiempo, va a lograr una masa como la que tengo acá. A ver. A ver. ¿Se ve? Esta masa que tengo acá, es la misma que ahora van a ver que el chino va a ir haciendo al costado mío, como la hacemos habitualmente. Esta masa, la que hace el chino es la misma masa, nada más que la dejamos descansar. Entonces, lo que van a hacer en sus casas para hacer fideos, tagliatellis, tallarines, cortados a mano, es poner harina, agarrar el palo de amasar y empezar a estirar. Bien. Hay dos técnicas. Con el palo grueso, hago fuerza sobre la masa. Si tengo el palo fino, la naturaleza es así. Si tiene el palo fino, agarra el palito, lo envuelve con la masa y hace fuerza sobre la masa y sobre el palo. Muy bien. Dos versiones distintas, dependiendo. Goloso. Palo fino, trabaja más. Claro. ¿Saben qué? Puede ser. Esta masa, la voy a estirar, la voy a estirar, finita. ¿Cómo está, chino? ¿Bien? ¿Está con el palo? No. Ahí está amasando. Muy bien. Ahora, esto, acuérdense, algo importante, se los digo en serio. Si son las primeras veces que amasás y que estirás, que las fideos, la masa hecha con huevo, como le hicimos nosotros, con harina y que es fresca, crece más del doble. Si la dejo anchita, después queda súper ancha el espesor. Entonces, la enseñanza, ¿no? Bueno. La enseñanza, yo estoy acá, ¿eh? Bueno. La enseñanza es que tiene que ser fina. Bien. Otra de las cosas importantes. Cuando estiran, ¿sí? Tiene que quedar el espesor parecido en todos lados. Listo. Está con los brazos interesantes. Sí. En realidad, es cuestión de hacerlo más maña que fuerza. Ah, bueno. Es un buen dato. Es más maña que fuerza. Miren. Ahí la veo prolija y pareja. Pasta. Fijate. Vamos a hacer unos fideos cortados a cuchillo. Sí. Los doblo a la mitad a la mitad y siempre les pongo harina porque si no se pegan entre sí. Ah, mira. Cuando, ¿cuándo se pegan? Cuando los corto. Claro. Tagle a tele. Cortados a cuchillo. Ahí. Qué rapidez. Ya me corté los cinco de... Uy, ya. Esta es una técnica, la otra vuelvo a doblar y corto. Vos decís, pero son iguales las técnicas. Sí, es lo mismo. Hay una diferencia. En esta que hice doblando, agarro de una punta, golpeo y golpeo. ¿Lo sacudís? Exacto. Se desenroscan y acá tenés los fideos para orear. Mirá. ¿Se ve? Mirá. Ahí. Número dos. En esta técnica que hice, que el que no volví a doblar, pongo el cuchillito en el medio y levanto y hago así. Parece el pelo del Tiche. Sí, parece el pelo de Rinaldi o los que me cortó hoy. Esto los pueden poner en el palito de escoba o en el cuelgapasta para que se orien. Hay de... ¿De acuerdo? Y si no, directamente en la mesadita. ¿De acuerdo? Sí, señor. Ahí están. Bueno, así se hacen los fideos. Qué rico. Tiempo de cocción de estos fideos, ¿saben cuánto llevan? ¿Cuánto? Se cocinan en dos minutos. Ah, bien. ¿Por qué no en nueve o en doce o en once? Porque estos fideos son frescos. No se tienen que hidratar y después cocinar. Y no son de trigo duro, como se usan para hacer las pastas secas. Entonces, estos fideos, abundante agua hirviendo, se colocan los fideos. Abundante agua hirviendo, se colocan los fideos. ¿Puede tener un chorrito de agua, de aceite el agua? Sí. Agua con sal. Se colocan los fideos. Se se vuelve y se cocina. Ahí está. Ahora, los que había secado un poquito, menos riesgo de que se peguen. Agarran los fideos. Mirá. ¡Hop! Se colocan en el agua. Así. Y te quiero mostrar que el pesto es una de las salsas o de los acompañamientos para los fideos que no se calienta. Es decir, pierde toda la gracia si vos, una vez que haces tu pasta, pretendés directamente, pretendés directamente, llevarlos a una sartén y calentar el pesto. Esto es así. Se calienta, se cocina la pasta. ¿Se acuerdan del ajo crudo o el ajo cocido? Para que no lo repitan, no les queda aliento, estoy usando el ajo que cociné en el horno. Bien. Ajos envueltos en un papel aluminio. Quedan ricos. Al horno, unos 20, 30 minutos hasta que quedan blanditos. Y ya tengo ajo, entonces, que no va a ser agresivo. Una vez que está el ajo, tiene un poquito de aceite de oliva. Bueno, quiero saber. Una vez que está, vamos a colocar albahaca, ajo, albahaca, hojas. Gracias. Gracias. ¡Vamos, Chinito! La pasta la había cocinado con un poquito de sal, acuérdense. Entonces, esta es la diferencia. Se le pone el pesto en un bowl. La pasta la había cocinado con un poquito de sal, acuérdense, 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 acuérdense. Ahí están. ¿Y saben, ustedes quieren comer? ¿Qué? ¿Ustedes quieren comer? ¡Sí! Siempre. Lamentablemente, o para felicidad de todos, hoy, por ahora, no come nadie.